Beatriz, ¿qué tal? Marco Cittadini la saluda. ¿Cómo le va? Hola, no escuché, pero... Marco Cittadini soy. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Recién hablaban acerca de los discursos, y ha habido ciertos discursos en esta campaña que quizás estuvieron en otras, pero que han tenido más fuerza, que son estos discursos de lo que uno puede llamar libertarios, otros llaman ultraderecha, el caso Milley, el caso Spert. ¿Qué importancia le da en este momento de la Argentina? Y pensando también que hay algunos discursos parecidos en otros lugares del mundo, incluso en Chile, en Brasil. ¿Cómo está habiendo ese fenómeno? Bueno, uno podría decir que son los discursos que marcan un momento muy bajo de la política, un momento de lo que estábamos hablando recién, un momento de crisis de las ideas políticas. Es decir, yo no digo que esa crisis esté en los cerebros de expertos de Milley, y que son muy diferentes, por otra parte. Expert parece más bien un racionalista de derecha, liberal, coherente, y Milley parece más bien un agitador de derecha liberal. Son dos tipologías políticas muy diferentes. Por eso creo que, mira, ahí llega más a la gente no interesada en la política, porque empieza a decir, son todos oretes y la casta no sé qué, etc. Y gente que quizás ni siquiera pudiera definir bien en qué se diferencia una clase de una casta, le parece bien que se diga que es casta política. Es decir, habla para un público que quiere rápidamente liquidar la cuestión política con dos o tres frases y pasar a otra cosa.